Gracias a la elaboración y a pocos días de su aprobación, la ordenanza de apoyo a los damnificados con el Fondo de Compensación y Relocalización. En 15 días, el municipio de Cuenca tiene previsto entregar las 10 primeras viviendas a quienes perdieron su casa en la última etapa invernal. Esto nos obliga a que en el transcurso de la próxima semana aprobemos la ordenanza y máximo en 15 días estemos entregando las primeras viviendas a los damnificados. Esta ordenanza no es temporal, así que ha sido redactada pensando en desastres futuros, con un marco que permita una actuación inmediata ante un deslizamiento, por ejemplo. Entendiendo que es un tema que se puede presentar no solamente por el tema de riesgos como han sido ahora los deslizamientos, también por desborde de los ríos. No estamos libres de tener un tema como un temblor, un terremoto, es decir, hay que ir pensando en el futuro. De igual forma, la ordenanza es un documento que permite tener las reglas bien claras, que especifica de que por ningún concepto se podrá considerar damnificado a la persona que construye respetando las normas municipales y exponiéndose al riesgo. Sí, porque sería premiar la negligencia y el afán de la ordenanza es precauterar la garantía básica de seguridad y de convivencia ciudadana. Wilmer Prado, El Informativo.